Hola, este es un vídeo para grabar. Una versión de una canción de Rosalén que se llama Aves enjauladas. Y la verdad es que un día hablando con mi hermano me dijo que a él le parecía bonita y a mí es que me gusta mucho la canción. Así que bueno, espero que dé mucho ánimo. He intentado hacerme un artilugio con unas maracas en el pie, a ver si no se me caen. Y puedo hacer un poquito de percusión. Y bueno, que solo espero que anime. Se me salga de esta iré escondiendo un carnet. Le diré con los ojos mucho que te echo de menos. No guardaré en esta rito todos los abrazos, los besos. Para cuando se amarre delante la pena y el miedo. Te pondré a ver al niño de las vidas. Me diré por las veces que la decidé. Brindaremos por los que se fueron sin despedida. Otra vez, otra vez. Brindaremos por los que se fueron sin despedida. Brindaremos por los que se fueron sin despedida. Brindaremos por los que se fueron sin despedida. Y he mirado al brazo del guión Somos aves encabradas Con tantas ganas de volar Y que olvidas que en este río son También te hará pasar Y no sé quemar las caulas Y vuelvo a levantarse del telón Recuerda siempre al Señor Este será Con tantas ganas de volar Con tantas ganas de volar La calidad de la sanidad será impar Esta mensaje de la sanidad será impar Es momento de que importa igual lo ajeno y lo propio Con tantas ganas de volar Pero mientras el cielo y la tierra gocean Y un suspiro Reconquisto los animalitos rincón Eres perdidos Eres perdidos E秒iamo sentadamente en la copa gracias por verlo, hay mucho ánimo